¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo le decía que, lo dicho, que lo decimos muy al corazón, haces tu casa, tienes que tener muy cuidado a quien te lo dices. Claro. Siéntate, cuando yo te voy a que te vayas, ya te vas, ya te vas, ya tenemos derecho, no va a ser pasero. No va a ser, porque ahora vi que interesante esa encabezada que salió, nos fascinó. Son ilegales, pero esenciales. De Alfredo Corchado, escribió un artículo sobre eso, sí. Entonces, pues sí, y ahorita que no hay nadie en las calles, y además al mismo principio de la cuarentena de madre, no había nadie, ¿no? Pero decías, ok, ahorita podríamos salir a filmar nuestro otro día sin mexicanos. Nada más que cuando te dabas cuenta quién sí estaba en la calle, eran puros mexicanos, porque estaban trabajando. No sé, pero tú decías que ya, espérate, a ver, el jardinero porque están consiguiendo y los donos mexicanos, o sea, de alguna manera decías, sí somos un gran fuerza laboral de este estado. Claro. California, que es la quinta economía y el estado económico de Estados Unidos. Que de pronto me dijeron que habían firmado para las visas de 250.000 trabajadores de campo, en medio de la pandemia, en medio de todo eso. Y yo digo, bueno, ¿por qué no gritan más esa noticia? ¿Me entiendes? ¿Quién la firmó? La firmaron en Washington. O sea, el señor Trump, ¿no? Que lo sobra tanto, que no lo quiere, que ahora nos... Hoy dijo que va a pintar la cara de la frontera negro, ¿no? O sea, no, o sea, está diciendo... O sea, mientras estás firmando, sí, tráganme un poco a favor, porque si no, va a morir de hambre, mi padre. La gente lo sabe, es que es muy importante que tú puedas venir a trabajar y regresar a tu casa. O sea, nadie pide venir de indocumentada, ¿no? O sea, realmente tu tiempo, si tú necesitas una chamba, toda agua, regresa a mi casa, con lucha. No me interesa estar en un paisaje, no necesariamente. Pero como no lo hacen claramente, no se logra, entonces, bueno, ok. Sí, y es que acuérdense que desde los años 90, y eso es importante recordar, que con una administración demócrata empezó el muro en playas de Tijuana. Y ahí se rompió la circularidad, porque la gente venía, trabajaba y se regresaba a México. Y entonces se va empezando a romper esa circularidad, y entonces la gente se queda aquí, va haciendo su vida aquí, tiene sus hijos, y obviamente ahora es mucho más difícil regresar, ¿no? Pero es como casi imposible, ¿no? Ya, a mí, ahorita con el coronavirus y todo eso, me daba que a pensar que había, que hablabas de haber un employment, va a haber ayuda para todo, todo, y yo decía, la gran que no está dentro del sistema, de que te puedan dar un cheque, de que tengas atención, de que, o sea, ¿qué va a pasar? Me dio gusto ver que tenga la tarjeta esta de Antifa, Gazzetti, ¿no? O sea, que tipo que va a haber allí para inmigrar y marcarse. Y para que puedan también recibir servicios de salud. Somos privilegiados al estar en California, porque a nivel del Estado, y también en Los Ángeles, están ayudando muchísimo a esa población. ese es un gran punto porque fíjate que ayer tuvimos hablar apreciado de la oficina de garcetti y decíamos bueno son indocumentados pero es impresionante cómo vienen al consulado para decirnos quiero pagar impuestos y entonces es un asiento que aunque sean sin documentados de manera irregular en este país si pagas impuestos se ve en la voluntad de cumplir con tus obligaciones también no sí 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 es importante ya dejamos en y y y yo lo conocí con el periodo de salud y soy amigo yo la primera vez que entró a México con Marzo y mi papá me sentaba en los animales, la verdad que sí impactó muchísimo, después yo fui salido de él, y los actúe en los eventos teatrales, en los 70, luego el 6 creo, yo ya estaba dedicada a la caricatura y me iba a meter en la calle y me dijo, me dio un saludo porque me acabo de mirar una revista, pues era la revista Suceso, y la cosa que me dijo, es que tiene, todos los que me dicen, esta cosa es mi princesa, es mi ansiosa, llegué a ir con él, acusado a que en todas las publicaciones se ha quedado, entonces me dijo, mira, en un texto de artículo, me daban una cosa para que me estara diciendo a tu asesos, pues llegué a ir y me dijo, que quiero, y entonces me dice, no sé, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es importante? Me tomo tres meses, ¿qué quieres hacer? No todos sabemos lo que queremos tan rápido, ¿no? No, no, entonces, cada vez yo le traigo el proceso, sino que la cómica, y la caricatura, o sea, pues, entonces me dijo, que acabé haciendo, acabé, el otro, es lo que la revista, 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 es una revista muy loca, muy loca, muy loca, pero es lo que la revista, todo el tiempo, y entonces, cuando esta revista, porque es una revista, estaba en un día, en su casa, en el mundo del equipo, su casa, en todo el libro, en todo el libro, en todo el libro, pero además tenía, para pasar también, en un fin de libro, que es un libro, que es un libro, que es un libro, que es un libro. Pero estamos, por lo tanto, estamos persistentes, porque solamente así vamos a conseguir lo que queremos. Y, si quieren darnos algún mensaje para la comunidad, para, pues, de resiliencia, ¿no? Porque esto hay que... y, bueno, pues que no estamos, estamos en un mismo mar, pero no estamos en el mismo barco. Unos están más afectados que otros, pero cuéntenos. Gracias. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias y esperamos que pronto salgamos de esto para volver a abrazarnos. Gracias. Adiós. Gracias.